En realidad supongo que la limitación es una virtud, ¿no? Nosotros también consideramos que la gender-building y el frame-building, y aparte de lo que os he dicho, de esas limitaciones, consideramos que es una perspectiva mucho más interesante, mucho más interesante heurísticamente. ¿Por qué? Porque tú no estás hablando únicamente de una relación causal entre dos agendas y por lo tanto entre dos actores sociales, sino que estás hablando de todo el cuerpo social participando de un debate público que de una manera u otra puede, que sí, puede, que no, sea canalizado por políticos y o egoístas. Y esto te permite ver, ampliar el número de sorpresas que uno se encuentra en la misma. Y como señalaba Juan Jesús, porque lo más bonito de hacer trabajo un dirijo es ver la sorpresa, encontrarte con aquello que no esperabas, ¿no? Para eso en el fondo se hace el test de hipótesis, no para confirmar aquella hipótesis que ya sabía, sino para que te sorprenda. Y es muy sorprendente lo que uno encuentra cuando dice no me voy a fijar únicamente en establecer relaciones causales, sino que voy a empezar a ver la fuerza discursiva de los distintos actores sociales intentando impactar con unos temas de agenda definidos de determinada manera y que luego se traducen, o no, en políticas públicas efectivas. Este ha sido también nuestro... Bueno, en la página web extra, en los antelocultores, tenéis la tesis doctoral entera con una operacionalización de frees durísima de hacer y durísima en cuanto a los criterios que se... Vas muy mal, vas muy mal, vas a ir muy mal. Bueno, cuestiones. El problema clásico de metodología de análisis de estudios de opinión pública a través de opinión mediática, que es que esto es un flujo, esto es un flujo de mil pares de narices y cómo de cuenta leo de todo ello y cómo logro niveles de significación estadística suficientes en mis análisis de contenido, etc. No me estaré perdiendo algo, se decía. Bueno, igual que se puede decir, se puede decir con toda contundencia, como ha dicho Juan Jesús, con 380 me llegan. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo, 380 portadas, por desgracia. Porque sería muy interesante informarse de polis inisius que huya por enésima vez. Bueno, tenemos unos archivos, de todos los debates también, etc. Las dos dinámicas, pero sin nada de texto hablado, locutado. Están tres personas codificando con tres cosas y luego hay un chico. Y luego hay un chico. Os cuento todo esto, pues sí, os sirve realmente, creo que el seminario era para daros pistas de cómo solventar cosas. Listo, pero no nos ponemos de acuerdo en que, bueno, pues busca tres codificadores y busca una fiabilidad entre codificadores. Decente y donde no la encuentres, siéntate hasta la libertad. Un poco lo de siempre, pero que va un poco más allá. Bueno, yo creo que esto ya está. Hay también un análisis cualitativo que tiene en cuenta esas otras dimensiones. ¿Por qué? Porque al final, lo que nos interesa es lo siguiente. Las nuevas tecnologías no tendrían ningún interés para la política si no supusieron realmente en términos de integración, que es uno de los retos que tenemos en la democracia y en todas las tecnologías. Integración de nuevas generaciones, al menos en todos, en los aspectos, teniendo en cuenta que la democracia decisoria, directa, no puede ser directa y que además el tener cidademocracia como individuos, ciudadanos, ciudadanas, decidiendo de manera atomística, según la información que le agarran aquí, es más una pesadilla que una utopía política. Es decir, no a la democracia directa si por eso le tenemos. No a esa cidademocracia si lo que sirve es para esto, para uno que imaginamos. O sea, es la pesadilla del gran hermano repentina. Es realmente pesadilloso. Cada uno, ya sin un foro comunicativo que fueron las televisiones públicas hasta determinado en un momento, donde ver, por ejemplo, representada la nación, ya no lo tienes. Tienes tu nicho particularmente donde coges tu información con nadie más, más luego todos los usos individuales, para nada colectivos, que se están promoviendo ahora y que se van a imponer. El proceso de privatización de esta tecnología es rar parte, lo ha sido en todas las tecnologías breves y se han ido acelerando los ritmos. La privatización de la imprenta ha llevado unos cuantos siglos, cinco, hasta los primeros tecnóricos comerciales. La privatización del cine ha sido espectacular, más cuantas décadas. La privatización, en cuanto a funciones hegemónicas, la privatización de internet está activa. Nada que ver con la socialización, una década más simple, realmente, es otra cosa. Bueno, la función de la idea de la participación, por eso al final es importante. Por lo tanto, es la combinación de las dos cosas, es decir, el peso de la clase social, que hay, las clases altas en la órbita del PP que en la órbita del PSOA. Y luego, es que el plato es más joven, es un plato en la otra cosa, tienes una buena aplicación de por qué te sale ese protagonismo de la actividad. Sí, sí, no, no. Esto, por supuesto, es un plato que ya pasa en otro argumento, tú lo puedes añadir pero a continuación. Es decir, porque yo te voy a hacer los factores de circular es socios. Ahí, 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 ahí. Ahí tiene una potencia en el mundo. No puede haber otra explicación más que a mí, si no lo seguro. Estamos en el proceso multicausal, ¿siguales? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso se ha visto.